Mamá con 800 tatuajes acusa que nadie la quiere contratar, nadie le da trabajo y además la corrieron de la escuela de sus hijas. Su caso levanta polémica. Su nombre, Melissa, es británica y tiene más de 800 tatuajes en su cuerpo. Pero ahora su vida no es nada fácil. Primero, había denunciado que había sido corrida de la escuela de sus hijas debido a su aspecto y es que muchos se asustaban de ella. Pero ahora Melissa, quien tiene 46 años y es de Gales, de Reino Unido, asegura que está viviendo una situación bastante difícil porque tenía un trabajo limpiando baños. Sin embargo, su apariencia hizo que lo perdiera. Fue entonces que buscó un nuevo empleo, sin embargo, nadie se lo quiere dar. Ella ha dicho lo siguiente, no puedo conseguir trabajo, solicito un trabajo limpiando baños donde vivo y no me aceptan debido a mis tatuajes. La gente ha dicho que nunca he tenido un trabajo en mi vida, pero lo tuve una vez y no duró mucho. Si alguien me ofreciera un trabajo mañana, iría a trabajar, aceptaría esa oferta. Melissa ha contado su historia. Ella comenzó a hacerse tatuajes cuando tenía 20 años y de un momento a otro se convirtió en una obsesión. Sobre todo, los tatuajes faciales. Ni siquiera le queda mucha piel libre en la cara para hacerse un tatuaje. Además, ha entintado sus viejos tatuajes tres veces. Es así que tiene tatuaje sobre tatuaje. Ella comenta que sí, que ama los tatuajes y que incluso si es una anciana, se los seguirá haciendo. Ella dijo, si llego a los 70 todavía me los haré. Cada pedacito de piel estará cubierto, incluso si me estoy poniendo azul. Mi cara ya se está poniendo azul, parezco un pitufo. Pero su obsesión le ha cerrado muchas puertas y hasta ha sido atacada. Sí, ha vivido en carne propia el desprecio social simplemente por su imagen. Ella ha dicho, me han arrojado cosas, he sido apodada y hasta me han lastimado. Es muy desagradable. A la gente no le gusta. Cuando me miran creen que soy problemática y pasan de largo. Cada vez que voy a un lugar, las personas alrededor se cambian de lugar. Nunca sería aceptada. Pero si la gente se tomara la molestia de pasar un día conmigo, sabría que soy alguien agradable. Ahora bien, ¿qué han opinado las personas? Bueno, que Melissa tiene todo el derecho de tatuarse el cuerpo como lo desee. Pero que también la gente tiene todo el derecho a decidir a quién contratar y a quién no. Y que sí, ella tiene una obsesión con los tatuajes. Y debería ser una reflexión sobre por qué lo hace. Otros comentan que tal vez si hay espacios para ella. Pero en un lugar de tatuajes o en un trabajo similar. Incluso en las redes sociales. Hablando de tatuajes, en fin. Pero que por sus mismas decisiones, ella tomó un camino. Y ahora, simplemente debe entender que su apariencia no es común y que causa impacta. En lo personal te voy a ser muy honesta. Creo que cada quien tiene derecho a vivir su vida a su manera. Pero hay que pagar el precio. Y creo que la chica, si le gustan tanto los tatuajes, podría ser algo relacionado con los tatuajes. Y le podría funcionar y bastante bien. Eso sí, hay que ser reales. El mundo en que vivimos se basa mucho en las apariencias. Algunos les va bien con esto, pero a otros no les va tan bien. Si esta mujer te fuera a pedir trabajo, ¿se lo darías? ¿Y dónde crees que podía trabajar? Déjame tu opinión. Quiero conocerla. Ahora dime, ¿tú qué piensas?